Miro mis ojos mirando, mis ojos, que de repente el mar es más grande, que ya mis soles no alcanzan, se caen, que ya no tengo esperanza. Miro mis manos apretando ausencia, miro la ausencia que no tiene manos, y es tarde todo, la vida se aleja, y no hay palabras que traigan milagros. Solo en momentos se enciende la magia, cuando regresan los cantos azules, pero se pierde de pronto y no alcanzo a comprender el silencio. Tomo un café que el café se parece a la alegría que falta en mis pasos, no soy aquel cuando fui, que reía, en un lejano rumor del espacio. Yo sé apretarme la pena y el humo, de algún café se aposenta en mis brazos, y los destinos son humo y se quedan, en un instante del aire. Pero no puedo reír, no hay manera, mientras el frío se puebla en los otros, mientras la pena y la muerte es un nombre, y busco inútil quien pueda y quien quiera, y me retorno entre gritos de sangre. Soy repentino y el café se enfría, y el remolino del alma ya es tarde, y algo en el fondo repite algún día, y algo se aleja detrás del paisaje. Poema, música e interpretación, Luis Alberto Batagria. Hice los ojos, 31 de julio del 2023. Hice los ojos, 31 de julio del 2023. Gracias por ver el video.